Hola a todos los aficionados a la historia de la dinastía real de los Tudor, de sus reyes, de su corte y de su época. Bienvenidos a mi canal. El primer video del año 2023 está dedicado a la vida de Lady Catherine Willoughby, de apellido Brandon de Casada. Ella fue duodécima baronesa Willoughby de Eresby, una mujer noble inglesa que vivió en las cortes de Enrique VIII, Eduardo VI e Isabel I. Catherine es conocida por ser la cuarta esposa de Charles Brandon, primer duque de Suffolk, quien actuó como su tutor legal mientras estuvo casado con la hermana del rey Enrique, María Tudor. Luego de la muerte de Brandon, Catherine se casó de nuevo, esta vez con un hombre por debajo de su estatus social. Paralelamente, en 1545, se rumoreó que el rey Enrique había considerado tomar a Catherine como su séptima esposa, mientras todavía estaba casado con su sexta reina, Catalina Parr, la cual era, además, amiga cercana de Catherine. Una partidaria abierta de la reforma inglesa, Catherine huyó al extranjero, a Basel, y luego al gran ducado de Lituania, durante el reinado de la reina María I, para evitar ser capturada. Esta biografía está realizada por petición de Cascanueces Molinas, Jesús Ignacio Sánchez, y de Harold Quintero, quienes querían saber más sobre esta mujer de la nobleza inglesa. Antes de continuar, les reitero mis mejores deseos para este 2023 que recién comienza. Salud y prosperidad para todos. Y sin más preámbulos, la historia. Atractiva, rica e influyente, Catherine Willoughby es una de las damas más inusuales de la corte de los Tudor. Una favorita del rey Enrique VIII, Catherine conoció a sus seis esposas, a sus hijas María e Isabel, y a su hijo Eduardo, además de estar relacionada con Lady Jane Grey. Por medio de su matrimonio con el abuelo de esta última. Catherine se casó con un caballero Tudor, Sir Charles Brandon, y se convirtió en duquesa de Sáfeca a la edad de 14 años. Su madre española, María de Salinas, fue dama de Catalina de Aragón. Después de la dramática caída de Ana Bolena, el corto reinado de la joven Catalina Howard, y la trágica muerte de Jane Semer, los jóvenes hijos de Catherine se convirtieron en compañeros de aula del futuro rey, Eduardo VI, quienes además se convirtieron en sus amigos. Catherine y Charles Brandon fueron elegidos para dar la bienvenida a Ana de Cleves, cuando esta princesa llegó a Inglaterra para casarse con el rey. Pero cuando este cuarto matrimonio real fue anulado, la buena amiga de Catherine, Catalina Parr, se convirtió en la duquesa para promover la reforma religiosa. Pero la fe protestante de Catherine puso a su familia en gran peligro bajo el reinado de la católica María I. En fin, la notable historia real de Catherine Willoughby continúa la historia épica del ascenso de la misma casa Tudor, y bien merece ser contada en detalles. Catherine Willoughby, nacida en Parham Old Hall, Suffolk, el 22 de marzo de 1519, y bautizada en la iglesia allí cuatro días después, fue hija de William Willoughby, el onceno varón Willoughby de Eresby, y su segunda esposa, María de Salinas. La primera esposa de Lord Willoughby, Mary Hassee, había muerto sin hijos antes de 1512, y en junio de 1516, él se casó con María de Salinas. Doña María había venido a la corte inglesa con la primera reina de Enrique VIII, Catalina de Aragón, y era una de las amigas más cercanas de dicha reina. El rey favoreció otro matrimonio que reflejara su propia alianza matrimonial con España, e incluso nombró a uno de sus buques de guerra como Mary Willoughby. Parece que Catherine fue nombrada en honor a la reina Catalina, pero la amistad de toda la vida de su madre con Catalina de Aragón, no impidió que su hija se convirtiera en uno de los exiliados marianos de Inglaterra más tarde en su vida. Catherine tenía dos hermanos, llamados Henry y Frances, pero ellos murieron en la infancia. Al parecer, Catherine probablemente pasó su primera infancia en Parham Old Hall, ya que su madre estaba en la corte, asistiendo casi constantemente a la reina Catalina de Aragón. El 14 de octubre de 1526, cuando Catherine tenía siete años, Lord Willoughby murió después de caer enfermo durante una visita a Suffolk y fue enterrado en Mettingham. Como su única hija sobreviviente, Catherine heredó la varonía. Su padre tenía unas 30 mansiones en Lincolnshire y casi el mismo número en Norfolk y Suffolk, con un valor de más de 900 libras por año, y se dice que Catherine fue entonces una de las mayores herederas de su generación. Sin embargo, su herencia se convirtió en un tema de disputa durante muchos años, ya que había dudas sobre qué tierras se habían resuelto en los herederos masculinos y cuáles en los herederos generales, y el asunto se complicó aún más por un acto que Lord Willoughby había elaborado antes de irse a Francia, para hacer campaña en las guerras de Enrique VIII en 1523. En 1527, el tío de Catherine, Sir Christopher Willoughby, acusó a su cuñada, María de Salinas, de retener documentos que establecían el título de varias propiedades, y de haberlo mantenido fuera de la posesión de esas propiedades que legítimamente le pertenecían. A la muerte de su padre, la custodia de Catherine cayó en el rey, quien el 1 de marzo de 1528, la vendió a su cuñado Charles Brandon, primer duque de Suffolk. Al adquirir el control de Catherine, el duque de Suffolk intervino inmediatamente en la disputa familiar con una carta al cardenal Thomas Wolsey, y su intervención parece haber intimidado a Sir Christopher Willoughby, quien le escribió a Wolsey que la ira del cardenal era, peor para él, que la muerte. Se dice que Catherine fue comprometida con Henry Brandon, primer conde de Lincoln, fallecido en 1534, el hijo de Suffolk por su tercera esposa, María Tudor. Esta princesa murió en Westhorpe Hall, Suffolk, el 25 de junio de 1533, y el 21 de julio la joven Catherine fue una de las principales dolientes en su funeral. Ya en 1531, se rumoreaba en la casa de la futura esposa de Enrique VIII, Ana Bolena, que el duque de Suffolk estaba personalmente interesado en Catherine, y seis semanas después de la muerte de María Tudor, el embajador imperial, Iustace Chapuis, informó lo siguiente a Carlos V. El domingo siguiente, el duque de Suffolk se casará con la hija de una dama española, llamada Lady Willoughby. Fue prometida al hijo del duque, pero este niño tiene solo 10 años, y aunque no vale la pena escribirle eso a su majestad, la novedad del caso me hizo mencionarlo. Aunque Suffolk tenía 49 años y Catherine solo 14, el matrimonio fue exitoso. La herencia de Willoughby no se estableció por completo hasta el reinado de la reina Isabel I, pero Suffolk pudo obligar a Sir Christopher Willoughby a renunciar a la posesión de algunas de las propiedades disputadas, y Suffolk finalmente se convirtió en el mayor magnate en Lincolnshire. Como tal, este duque desempeñó un papel importante en sofocar la rebelión de Lincolnshire en 1536, y construyó una residencia imponente en Grimstorpe. El duque y la duquesa tuvieron dos hijos, Henry Brandon, segundo duque de Suffolk, nacido el 18 de septiembre de 1534 en la casa de la madre de Catherine, en Barbican, y otro Charles Brandon, tercer duque de Suffolk, nacido en 1537. El matrimonio con Suffolk llevó a Catherine a la extensa familia real, porque el testamento de Enrique VIII convirtió a los descendientes de su hermana menor, María Tudor, en los próximos herederos al trono después de sus propios hijos. El duque y la duquesa de Suffolk saludaron oficialmente a Anna de Cleves, cuando llegó a Inglaterra en 1539 para casarse con el rey, y en 1541 ayudaron a organizar un viaje real para el rey y su quinta esposa, Catalina Howard. Este viaje más tarde se hizo notorio por las supuestas citas adúlteras de la reina con su pariente, Thomas Culpepper, aunque, según una crónica de la época, la casa del duque y la duquesa en el castillo de Grimstorpe era uno de los pocos lugares en la ruta donde Catalina Howard no se había portado mal. Conocida por su ingenio, lengua afilada y devoción al aprendizaje, en los últimos años del reinado de Enrique VIII, la duquesa de Suffolk también era una defensora abierta de la reforma inglesa. Se convirtió en una amiga cercana de la última reina de Enrique, Catalina Parr, particularmente después de que el duque de Suffolk murió en 1545, y fue una fuerte influencia en las creencias religiosas de esa reina. En 1546, a medida que estas opiniones se volvieron más controversiales, el rey aprobó el arresto de la reina, aunque esta última logró engatusarlo para que cancelara eso. La duquesa de Suffolk una vez dio un banquete, y durante uno de los juegos, ella llamó al obispo Steven Gardner como el hombre que menos amaba. Ella llamó a su perro español, Gardner, provocando mucha diversión cuando le ordenó que se echara. Varios años más tarde, cuando Gardner fue encarcelado durante el reinado del rey Eduardo VI, la duquesa se cita diciendo, los corderos quedaron alegres cuando el lobo fue encerrado. El duque de Suffolk murió el 22 de agosto de 1545, y se rumoreaba que el rey estaba considerando a la duquesa, todavía solo en sus 20 años, como su séptima esposa. En febrero de 1546, el embajador Van der Douth escribió, dudo en informar que hay rumores de una nueva reina. Algunos lo atribuyen a la esterilidad de la reina actual, mientras que otros dicen que no habrá cambios durante la guerra con Francia. Se habla mucho sobre Madame Suffolk, y está en un gran favor, pero el rey no muestra alteración en su comportamiento hacia la reina, aunque se dice que ella está molesta por el rumor. Pero la amistad entre las dos mujeres se mantuvo fuerte, y después de la muerte de Enrique VIII en 1547, la duquesa ayudó a financiar la publicación de uno de los libros de Catalina Parth, llamado Lamentations of a Sinner. Catherine también se convirtió en mecenas de John Day, el principal editor religioso de Inglaterra. Day imprimió varios libros con el escudo de armas de la duquesa de Suffolk, a partir de 1548 en adelante. A partir de 1550, la duquesa ayudó a establecer iglesias para ayudar a protestantes extranjeros, principalmente holandeses, que huyeron de la persecución religiosa en el continente. La reina viuda, Catalina Parth, tomó a Thomas Semor como su cuarto esposo, poco después de la muerte del rey. En agosto de 1548, Catalina dio a luz a una hija y murió varios días después, presumiblemente por fiebre puerperal. Tras su muerte, su viudo Thomas fue a Londres con su hija. Meses después, Semor fue arrestado, juzgado y ejecutado por traición. La niña, llamada Mary, quedó huérfana de sólo siete meses. La duquesa de Suffolk fue nombrada entonces su guardiana. Pero ella no podía apoyar a la bebé financieramente, por lo que le escribió al secretario William Cecil, pidiendo fondos. Su carta refleja su resentimiento hacia la niña. Y se tuvo en cuenta cuando en enero de 1550, se aprobó un acto en el parlamento que restauraba a Mary Seymour a lo que quedaba de la propiedad de su padre. Pero nunca se hizo ningún reclamo, y la hija de la reina parece desaparecer de la historia en este momento. La biógrafa de Catalina Parth, Linda Porter, cree que la niña murió y fue enterrada cerca de la propiedad de la duquesa, en Grimstorpe. Años más tarde, la duquesa también se convirtió en guardiana de una de las nietas de Brandon, Lady Mary Grey, cuando esta última fue puesta bajo arresto domiciliario después de casarse sin el consentimiento real. La tragedia volvería a atacar a Catherine el 14 de julio de 1551, cuando sus hijos, Henry y Charles, murieron con una hora de diferencia en Bacten, a las tiernas edades de sólo 16 y 14 años, víctimas de la enfermedad del sudor. Ambos niños fueron enterrados en Bacten y unos meses más tarde, el título de duque de Safek pasó al esposo de la hijastra de Catherine, Henry Grey. Parece, por cierto, que la duquesa tuvo una relación cercana con su hijastra francés, ya que pasó la Navidad en su casa, en 1551. Cuatro meses después, intentando reconciliarse con la muerte de sus hijos, Catherine le escribió a William Cecil que, verdaderamente tomo a este último castigo de Dios más agudo y amargado no por el menor de sus beneficios, tanto como nunca antes me ha enseñado también a conocer su poder, su amor y misericordia, mi propia maldad, y ese miserable estado el cual, sin él, debo soportar aquí. En alguna fecha entre 1552 y 1553, Catherine se casó por amor con su segundo esposo, un hombre llamado Richard Bertie, un miembro de su hogar, y compartió creencias religiosas, pero continuó siendo conocida como la duquesa de Safek, y sus esfuerzos porque su esposo fuera también llamado Lord Willoughby de Eresby no tuvieron éxito. Con Richard Bertie, Catherine tuvo a dos hijos más. Peregrín Bertie, llamado así por sus peregrinaciones en el exilio, quien se casó con Mary de Beer, única hermana de toda la sangre de Edward de Beer, decimoséptimo conde de Oxford, y Susan Bertie, quien se casó en primer lugar con Ragenald Gray, quinto conde de Kent, y en segundo lugar con Sir John Winfield, sobrino de la amiga de Catherine, Bess de Hardwick. Bajo el reinado de Eduardo VI, Catherine fue una protestante trabajadora, compartiendo sus libros religiosos con otros, frecuentando la iglesia y apoyando a los de la misma fe, tanto financieramente como con su nombre. Sin embargo, Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553, y su muerte allanó el camino para los católicos. María I deseaba regresar a Inglaterra a la fe católica y reunir al país con Roma. Esto estaba en oposición a las propias creencias protestantes personales de Catherine, y, además de esto, la nueva reina nombró al obispo Stephen Gardner como su Lord Canciller. Catherine y Gardner nunca se habían visto de ojos, y había habido más de una ocasión a fines de la década de 1540 donde la duquesa había insultado al obispo. También se sabía que Catherine tenía un temperamento luchador. Ella misma admitió haber tenido un mal genio y una lengua rápida, e incluso hubo momentos en que hizo todo lo posible para tomar una burla a alguien. Ya les he mencionado anteriormente cómo ella nombró a uno de sus perros, Gardner. Con la adhesión de María I al trono y las claras creencias protestantes de Catherine, el obispo Gardner no tardó en tratar de atacar a la duquesa de Suffolk. Él afirmó que su primer esposo, Charles Brandon, todavía le debía la corona a 4.000 libras, y que Catherine necesitaba pagar este dinero. Gardner llamó al esposo de la duquesa, Bertie, a una reunión para discutir los asuntos financieros, pero la discusión se centró en las creencias religiosas de Bertie y Catherine. Una vez que Bertie regresó a casa, la pareja decidió que era sólo cuestión de tiempo antes de que fueran arrestados por sus creencias religiosas, y decidieron entonces huir de Inglaterra. En febrero de 1555, Catherine, su esposo Richard y su hija de un año, Susan, abandonaron Inglaterra y se fueron al continente. En un viaje largo, peligroso y a menudo agotador, la pareja viajó por Europa, a Samohitia, una de las regiones de Lituania. Para agregar al peligro y las dificultades de sus viajes, Catherine dio a luz a su segundo hijo que tuvo con Bertie, el 12 de octubre de 1555, un hijo al que llamaron Peregrín. Durante su exilio, Catherine, su esposo y sus dos hijos tuvieron que protegerse constantemente de la amenaza de María I y su gobierno, así como tratar de lidiar con las dificultades financieras. No está claro si la pareja deseaba quedarse en Lituania indefinidamente, o si deseaban regresar a Inglaterra en algún momento. Sus aventuras posteriores en el exilio se contaron en el libro de mártires de John Fox, en una cuenta probablemente escrita por el propio Richard Burry para la edición de 1570. Durante este periodo, Sigismundo II Augusto, el rey de Polonia y el duque de Lituania, nombró a los Bertie como administradores de Lituania, con sede en Crayay. La muerte de la reina María el 17 de noviembre de 1558, allanó el camino para que Catherine y su familia regresaran a Inglaterra. Bajo el reinado de Isabel I, Catherine y su familia pudieron regresar a Inglaterra sin temor a la persecución. Regresaron en la primavera o el verano de 1559 y las tierras de la duquesa pronto le fueron restauradas. Richard Bertie regresó a los deberes cortesanos y fue nombrado miembro del parlamento por Lincolnshire. Catherine continuó siendo un miembro activo de la comunidad, visitando a otras familias nobles, recibiendo solicitudes, favores y ayuda de parte de personas de Lincolnshire. Ella también viajaba regularmente, a menudo yendo a Londres. Catherine luchó duro y solicitó a la reina Isabel para que su esposo se convirtiera en varón Willoughby de Eresby, pero Isabel nunca le otorgó sus deseos. Catherine continuó siendo una gran defensora de la fe protestante e instó a quienes la rodeaban a seguir la fe como ella. Ella empleó a ministros protestantes como predicadores en las iglesias locales de Lincolnshire. Buscó personas de la misma fe que sus capellanes y también proporcionó Biblias para aquellos bajo su cuidado. En sus últimos años, Catherine sufrió varias enfermedades y finalmente murió el 19 de septiembre de 1580 a la edad de 61 años. Falleció en su hogar preferido del castillo de Grimstorpe en Lincolnshire y se erigió una tumba elaborada en su honor en la iglesia de San Juan, donde su amado Richard Brody sería enterrado a su lado dos años después. Como esposa y madre, Catherine Willoughby sufrió grandes pérdidas durante toda su vida, pero se mantuvo fiel a su fe, algo que le apasionó profundamente, y le brindó comodidad y consuelo en sus horas más oscuras. Catherine Willoughby era una mujer adelantada a su tiempo, al estar siempre preparada para defender sus creencias. La historia de su vida nos ayuda a ver el complejo mundo de la época Tudor a través de una nueva perspectiva, y creo que ella misma se habría sentido complacida al saber que ese es su legado. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Catherine Willoughby, baronesa Willoughby de Eresby y duquesa de Suffolk. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales, como siempre, agradezco de antemano. No olviden hacerme saber qué les ha parecido este material, y si ya conocían algo sobre este personaje histórico. Quiero reiterar mi saludo de año nuevo a todos los que a esta hora están viendo este video. Y recordarles también que se suscriban al canal para que así estén al tanto de los próximos estrenos. Feliz día y hasta pronto. ¡Gracias!